Fue capturado por la policía el primero de los nueve más buscados del Valle del Cauca, se trata de alias Cris o El Flaco. Cristian Burbano Díaz es presuntamente integrante de la banda delincuencial Los de la Cruz y aparece entre los nueve más buscados por la policía en el Valle del Cauca, en el volante que fue presentado oficialmente por el ministro de Defensa Guillermo Botero el pasado lunes cuando se realizó el Consejo de Seguridad en Tuluá. Fue capturado por la policía y la Fiscalía Seccional imputó cargos como presunto autor responsable del delito de concierto para delinquir. El hombre aceptó los cargos imputados por el ente investigador. El juez cuarto penal municipal de Buga lo envió a la cárcel. Por información que conduzca a la captura de los otros ocho más buscados, las autoridades ofrecen una recompensa de 20 millones de pesos por cada uno.